El Hotel Casa del Curato presenta un estilo colonial del siglo XVIII y cuenta con una piscina y una terraza con vistas al centro histórico de Cartagena. Todos los días sirve un desayuno americano. La Plaza de la Aduana está a un kilómetro. Las habitaciones del Casa del Curato cuentan con conexión wifi gratuita, televisión por cable, minibar y baño privado con agua caliente. El establecimiento cuenta con un jardín y tiene dos ordenadores personales en el vestíbulo a disposición de los huéspedes. La recepción 24 horas ofrece servicio de traslado al aeropuerto Rafael Núñez por un suplemento. El Casa del Curato está a 11 minutos en coche del Castillo de San Felipe de Barajas y a 10 kilómetros de las playas de Boca Grande. El convento La Popa de la Galera está a 4,3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.